Ahí está otra de Scott, en esta la hizo realmente muy bien Patricio Un estragón para dejar los rivales en el camino Buscar su perfil, meterle ese fierrazo abajo inatajable para Cordero Uno a uno justicia en el partido, no era más Benud Que había aprovechado ese de reunión para sacar ventaja La pelota y el terreno en las oportunidades eran en favor del bicho verde